Gobierno amplía presupuesto a COPECO y a las alcaldías para atender la emergencia nacional. Por mandato de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, trabajan en el plan en la reducción de riesgos en las zonas vulnerables en todo el territorio hondureño. El ministro de COPECO, Ramón Soto, expresó que el gobierno a través de finanzas dará una ampliación presupuestaria de 31 millones de lempiras para realizar trabajos de posicionamiento de alimentos para la ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el paso de las lluvias que azotan al país. Soto manifestó que se está trabajando en las ocho regionales a nivel nacional, con presencia prácticamente en el 100% en los departamentos del país debido a la emergencia nacional por las fuertes lluvias. Trabajo en conjunto en este momento, hemos conformado una fuerza de tarea que ha sido una instrucción precisa de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, entre el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, y la Secretaría de Infraestructura de Transporte, SIT, la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, agregó el titular de COPECO. Esta información se procesa a través de las alcaldías y se envía a la plataforma virtual de COPECO para que finalmente se traslade a estas secretarías para proceder con la intervención en lo que comprende a rehabilitar. Pasos que han sido cerrados, puentes que han sido dañados y todo lo que tiene que ver con infraestructura como parte del plan de contingencias de la institución. Trabajos en las zonas vulnerables, la instrucción de la Presidenta es precisa en ese aspecto, nos ha delegado no solo la responsabilidad, sino que también la autoridad para manejar todo el tema de la reducción de riesgos y desastres y de gestión de riesgos a través de la Secretaría de COPECO. Las gestiones que se están realizando en la zona noroccidental del país son importantes para el gobierno de la Presidenta Castro, con la finalidad de realizar los trabajos de drenaje en los bordos, con una inversión de más de 100 millones de medidas para dar alivio a los canales en esta zona, dijo Soto. Trabajo humanitario en la Colonia Guillén hemos desplazado personal para cubrir la emergencia y dar atención médica a la población en el lugar y se está dando ayuda psicológica a las personas que se encuentran en los albergues capitalinos, expresó Soto. En la Colonia Guillén hay más de 2.000 personas evacuadas y más de 300 familias albergadas tanto en albergues solidarios que son casas de amigos de familiares que les han dado cabida a sus congéneres. Asimismo, se cuenta con siete albergues comunes activos en la capital de la República, nosotros como institución hemos desplazado en los predios de la Alcaldía 2, gigantescas cocinas industriales donde tenemos personal altamente capacitados las 24 horas del día preparando más de 800 raciones de comida en cada tiempo. Apoyo internacional, debido a la recuperación de la credibilidad que tenemos como país a través de la imagen de la Presidenta Castro, diferentes instituciones están interesadas en apoyar el plan del gobierno, dijo. Estamos recibiendo mucho apoyo de la comunidad internacional, la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, nos hará una transferencia en estos días a pesar de que no hay decreto de emergencia, ellos están rompiendo los protocolos internacionales y nos están brindando ayuda humanitaria. Consistente en alimentos, kits de higiene personal y colchonetas y que va a ser trasladado de inmediato al Valle de Sula, indicó. Gracias por vernos. Si este video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos y no te olvides suscribirte y presionar el botón de la campanita. Hasta la victoria siempre.